¿Qué tal? ¿Le gustó el guiso a Star-Xama? Realmente está muy rico. No puedo creer que sean los mismos ingredientes de siempre. En verdad está muy bueno. Me gustó mucho. Oye, espera. No está llenando mucho. Me lo comeré todo, pero no lo desperdicies. Espera, Fer. Yo también quiero. Aguárdame algo. Bueno, Star-Xama, ¿usted piensa en el futuro? ¿Piensa en tener familia? Claro. Llegado el tiempo, me enamoraré de una hermosa chica. Y seguro tendré algunos hijos. Pero no te preocupes, Fer. Tú siempre serás mi preciada amiga. Frieren, desde la mañana Fer está de muy mal humor. ¿De casualidad no hiciste algo que le hiciera enojar? Mi guardadito no se recupera. Y tengo miedo de lo que pueda pasarme. Está nevando muy fuerte. Debemos encontrar rápidamente el refugio. Antes de que... Esta nieve es muy pesada. Fer, aguanta otro poco. Ya casi llegamos a... Frieren, Sama. ¿Crees que puedes arreglar la casa con magia? No. ¡Niños! Su hermano mayor está de regreso. Celebremos. Stark, vamos por las cari... por... Uh, a la cantina. Ah... Zane, no molestes a Stark-sama. Él no desea perder el tiempo en esos lugares perniciosos y prefiere hacerme compañía. Mmm, no exactamente. Pobre chico. Llegué muy tarde. Oye, Fern. ¿Estás segura que no quieres? Eres un caso. Estás... pesada. Stark, realmente tienes un gran potencial, ¿eh? Stark-sama, ¿sabe qué día es hoy? Ah, 2 de abril. ¿Qué pasa con eso? ¿Respuesta equivocada? Oye, ¿es miércoles? ¿Mal otra vez? ¿Este... es tu cumpleaños? Ok, solo dime qué día es hoy. No, 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 no ¡Gracias!